Acompañado de las autoridades gubernamentales de esta provincia, el joven ministro recorrió diversos barrios de Nagua, dejando parte de los beneficios que propicia el Estado para jóvenes, niños y envejecientes. Es como si fuera una feria de juventud, en donde los jóvenes pueden aplicar para una beca, hacerse pruebas de VIH, recibir charlas de orientación sexual, recibir charlas de orientación ciudadana en función de una correcta inserción en la sociedad, y también recibir utilerías deportivas, hacerse chequeos médicos y odontológicos, en fin, todas las áreas de trabajo que tenemos en el Ministerio de la Juventud las traemos a comunidades que ni siquiera sabían que el ministerio existía. Viendo esto que está supervisando cada una de las direcciones provinciales y centrándose en los más necesitados, o sea, involucrando la sociedad, los sectores y los clubes juveniles. Posterior a ser declarado como huésped distinguido por la Alcaldía del Municipio Cabecera, Jorge Minaya anunció una serie de programas a poner en marcha en esta demarcación, lo cual fue acogido con mucho beneplácito. Y a cada una de las personas que han participado para otorgarnos este reconocimiento y esta beca, porque realmente lo necesitamos. Seguirá estudiando. Sí, seguiré estudiando y eso servirá para animación para las personas que están estudiando también. Al ver tanto profesional en el país, eso me impulsó más a estudiar más y me siento muy bien al tener uno. Por ahora solo tengo en mente aviación, aviación aeronáutica. Ante este despliegue de actividades, diferentes actores de esta provincia reconocieron los esfuerzos del presidente Danilo Medina y del gobierno dominicano a favor de la juventud. Y agradecemos su presencia, la intervención en estos barrios de condiciones económicas limitadas. Y nosotros, este gobierno del licenciado Danilo Medina, el gobierno dominicano, ha abierto la puerta en todos los sentidos. Desde Enagua, provincia María Trinidad Sánchez, para Telenoticias, Delvis Santos.